Yo no quiero un pasito de branquense Si me gustan las pupusas De chicharrón Quiero una cumbia chingona Si me gustan las pupusas De chicharrón Cumbia, cumbia, cumbia A mí me gustan las pupusas No quiero un pasito de branquense A mí me gustan las pupusas De chicharrón Quiero una cumbia chingona A mí me gustan las pupusas De chicharrón A mí me gustan las pupusas Yo quiero un pasito de branquense A mí me gustan las pupusas De chicharrón Quiero una cumbia chingona A mí me gustan las pupusas O de chicharrón Cumbia, cumbia, cumbia